Hola, buenas tardes. Ya estamos otra vez aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer unas gorditas de chicharrón. Vamos a necesitar 3 tazas de maseca. Aquí tenemos 2 y 3. Le vamos a agregar 1 taza de harina. Aquí tenemos la harina. Y le vamos a poner 1 taza. Le vamos a poner 2 cucharaditas de polvo para hornear. Aquí lo tengo, es de este. Las cucharaditas tienen que ser cucharaditas cafeteras. Lo vamos a amasar con agua al tiempo. Y le vamos a poner también poquita sal. Estos chicharroncitos yo los compro ahí donde venden chicharroncitos, pero esto es lo que queda ya asentado en el cazo. No sé, aquí les decimos asientitos o ruritas, no sé en otro lugar como les llamarán. Pues eso yo se lo compro al señor que vende los chicharrones, ya cuando termina todo me lo vende. Entonces a la harina le vamos a poner sal al gusto. Y la vamos a amasar con agua al tiempo. Bueno, tuve que ir por el agüita, así es que aquí estoy ya. Y vamos a empezar a amasar. Del agua no se tiene medida para las tazas de harina y maseca que le ponen porque a veces absorbe más, a veces absorbe menos. Así es que le vamos a ir amasando poquito a poquito. Le vamos a ir echando el agüita, amasamos y si vemos que nos falta, le ponemos un poquito más. Bueno, ya está la masita aquí lista, vamos a empezar a hacerlas gorditas. Vamos a agarrar una bolita de masa y le vamos a poner un poquito de chicharrón adentro. Esto dependiendo de como les guste a cada uno. Vamos a hacerlas en mode de chicharrón adentro. Vamos a hacerlas gorditas, healing. Raíles, que chips y llaves, que chips y llaves. La maigra de masa y llaves, que no se puede verlas por seguirme, que no. Agarrar una batiza, así que ya está en la maigra. La maigra de masa, que ya está en la maigra de masa, que ya está en que la maigura, que también te comentan. Nosotros vamos a ir a la maigra de masa. Vamos a la maigra de bombadra. Acá tenemos nuestro comar Ya está caliente Y los vamos a poner Aquí se cozan Vamos a hacer otra Si quieren revolver el chicharrón con la masa También se puede Y hacer los chicharróncitos así Estos tienen muchos pedacitos muy duros de carnita Y están bien sabrosos Y vamos a bajarle un poquito a la lumbre Porque está muy fuerte Para que no se nos queme Los extendemos un poquito aquí arriba del comar Y ahorita regresamos Aquí estamos ya dándoles la vuelta a letras gorditas Esta todavía no se mueve Aquí vamos a echar la otra Vamos a empujar un poquito de las orillitas Para que no quede tan gruesa Ok, ahorita regresamos Bueno, ya mis gorditas ya están Y ya le voy a apagar aquí Las vamos a sacar Y ahí están ya Las vamos a servir en un platito Una o dos O las que se coman Acá de este lado Yo piqué tantito Chile, tomate y cebolla Y tantito cilantro Y con eso las vamos a acompañar Y si no Con una salsita de chiles verdes y rojos La podemos abrir O la podemos comer así Así enterita Echándole la salsita arriba Están muy muy calientísimas Así es que le vamos a poner Cada quien le puede poner Lo que le dé gana A mí me gustan así Con chile, tomate, cebolla y cilantro Chile y cilantro Eso lo pongo así separado Porque mis niños no comen No comen picante Así es que miren Así es como nos quedan Los chicharrones están en la tapadera Muy bien rico Y A comer Están riquísimas Así es como nos queda Nuestro video del día de hoy Me quemo Si les gustó Compartan Suscríbanse Denle en like No se nos olvide Que ya estamos en Instagram También ahí nos pueden seguir Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias por vernos Bye